Poco a poco vamos entrando nuevamente en las campañas hacia el 22 de octubre. Dentro de poco arrancarán nuevamente las a veces insoportables publicidades de las distintas fracciones políticas. Pero bueno, en el mientras tanto nos vamos dando cuenta y vamos escuchando algunos estudios de opinión que empezaron a aparecer, donde evidentemente la economía le juega a favor al gobierno. Hoy lo estábamos analizando en una charla en el programa que tuvimos con el vicepresidente del Senado bonaerense y candidato a diputado nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández. Estábamos analizando estos escenarios que tienen varios condimentos. Yo los dividiría básicamente en tres. Uno, la situación económica. Dos, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Y tres, el caso Santiago Maldonado. Creo que son los tres elementos que pueden influir en las decisiones para el 22 de octubre. El primer rubro, el económico, obviamente juega a favor del gobierno. Ya no se habla de brotes verdes como cuando sucedió en la fecha de las PASO, sino que ya se va viendo una consolidación y una recuperación de la actividad en muchos sectores de la economía, que no son la promesa de los brotes, sino una concreción de lo que se venía insinuando. Así que desde ese punto de vista, el escenario de octubre es mucho mejor que el de agosto para el oficialismo. El segundo punto, dejo lo de Cristina para el final, es el caso Santiago Maldonado, que puede incidir un poco negativamente para el gobierno, para Cambiemos, y yo creo que en algún sector puede influir. No mucho, yo no le daría tanta relevancia porque en los sectores que más piensan el tema, que están más concientizados sobre el tema, nos queda la sensación de que ya tienen un voto decidido en favor de uno o de otro. Por ahí el ciudadano que es más indeciso a la hora de definir su voto, no está tan metido, tan de lleno en la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso digo, podría incidir si no se resuelve hasta el 22 de octubre, o si se resuelve de una manera en la cual queda empastado el accionar de la Gendarmería, involucrado la Fuerza de Seguridad, bueno, podría incidir un poco negativamente. El tercer punto es el tema de Cristina y su situación judicial. Hoy el fiscal Policita nuevamente le ha pedido al juez Bonadio que cite a indagatoria tanto a la expresidenta como al ex canciller Héctor Timerman por la causa que investigaba Alberto Nisman sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Le conviene o no le conviene al gobierno que pasen estas cosas en materia judicial? Yo creo que nadie está pensando que algo puede pasar con Cristina en este intervalo hasta el 22 de octubre. Creo que esto ya lo he mencionado en algún otro comentario anterior. Da la sensación de que ningún paso trascendente, digo desde el punto de vista de un procesamiento, vaya a ocurrir en este plazo. Pero sí, las convocatorias a una indagatoria, volver a insistir sobre el tema, es un ingrediente más. Algunos dirán, pero pasa lo mismo con lo de Maldonado. El que tiene decidido el voto para Cambiemos, nada le va a cambiar un procesamiento más de Cristina o una indagatoria. El que tiene definido el voto por Cristina, tampoco le va a cambiar. En definitiva, la corrupción cambia el voto de la gente, es lo que le importa a la gente. Y aquí es un punto interesante. Yo creo que de los tres que mencionamos, el que más le importa a la gente, por ahí lamentablemente, porque no debería ser así, es el primero. Es el tema de la economía. Yo creo que ahí fundamentalmente radica el beneficio que Cambiemos puede cosechar para el próximo 22 de octubre.